Y el sector donde se intervendría la vía La Antioqueña-Layuca es el más productivo del municipio de Arauca. Con el mejoramiento de este eje vial, los campesinos y los productores podrán sacar sus productos a los cascos urbanos. La Administración Municipal de Arauca recibió con satisfacción la inversión que se hará en la vía La Antioqueña-Layuca en el municipio de Arauca con recursos de obras por impuesto. Es un trabajo que viene más comunadamente el gobernador y con colaboración de nuestro señor alcalde Benjamín Zocadahui del programa Arauca, creemos, es satisfactorio porque es uno de los puntos interesantes ya que es el sector productivo, pecuario, de mayor impacto en nuestro municipio. Trabajo que se vino trabajando y se priorizó y gracias al gran esfuerzo que ha hecho la ingeniera de Secretaría de Infraestructura Departamental y en la colaboración de Ecopetrol para apoyar este proyecto. ¿Qué es un proyecto? Son 21 kilómetros aproximadamente de la vía La Antioqueña-Layuca no hay recursos suficientes pero sí se trajo con ellos la parte crítica. Es así que la obra comienza en el sector de las veredas La Yuca y Todos los Santos más concretamente el punto donde se llama El Chuzo y viene hacia el sector acá que es el punto más neurálgico de ese tramo de vía. Esto no quiere decir que se va a resolver todo el tramo de esa vía de orden departamental pero sí agiliza y permite una mayor movilidad. Con la inversión en este importante eje vial se fortalecerá la parte productiva de este sector del municipio capital. Para poder fortalecer el área productiva de nuestro territorio más allá del sector petrolero que es lo que ha pedido la comunidad que está abandonada. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Nosotros estamos también construyendo la vía del Chuzo Nubezbeck que es el sector productivo de nuestra materia prima como el plátano, el arroz y que ha sido, como ya dijo, una obra que la gobernación en seguido momento hace más de 20 años hizo un esfuerzo para construirla y se ha, pues como todo, necesita mejoramiento y es un esfuerzo que le agradece en nombre del alcalde, al gobernador y a Ecopetrol este gran esfuerzo. Ahora podamos seguir o las próximas administraciones continúen con esta acción que dio un gran paso porque todos tienen la incertidumbre que recursos por impuestos bien difíciles de acceder lo expuso también el señor de Ecopetrol frente a eso, pero que sí se puede. Sí podemos hacer ese esfuerzo. Por eso, también se le pidió la recomendación del tema hidráulico que lo dice este DNT y lo más importante, los permisos ambientales y quién va a quedar a cargo de esa carga de recuperación forestal que se va a dar también. Creo que es un proceso largo, hay que decir a la comunidad que es un trámite que no es que el contrato ya se hizo y ya comenzó, como dijo el personal de Ecopetrol, van a hacer una reevaluación porque lo dijo la secretaria, que es un proyecto que ya lleva casi más de un año y que las condiciones van con este fenómeno climático, van volviendo severa la afectación de la vía y se van a encontrar situaciones. El funcionario manifestó que hay que socializarle a la comunidad del sector de la vía para darle a conocer cuándo iniciarían los trabajos respectivos. Lo más importante, pues la misma mayoría es de la ciudad y la comunidad. La comunidad se queja de la calidad de obra, pero la misma comunidad puede atender ante la Secretaría de Obras Departamental como a la de Municipal para poder hacer la información a los entes de seguimientos que sería el Ministerio de Transporte, como lo indica en el cronograma que presentó Ecopetrol. Con el mejoramiento de esta vía del municipio de Arauca, ayudaría a los campesinos y productores a sacar sus productos desde sus fincas. ¡Gracias!